donde podemos tener logros. Entonces, vamos a trabajar para que el dinero trabaje para ti y para eso es necesario, es indispensable, tener una alta autoestima. Entonces, hoy vamos a hablar especialmente de cómo salir de una baja autoestima para poder progresar financieramente. Y como invitado tengo a Isidro Quirino, que tengo el gusto, él es una persona que ha aprendido a través de invertir en él, de invertir en su educación, de invertir en la lectura, de invertir en conocerse, ha podido traspasar esa etapa de la autoestima. Y quién más, diría yo, muchas veces uno dice, pero es que yo no estoy preparado o yo no estoy listo, pero es que si te preparaste y te superaste a ti mismo, entonces ahí es donde realmente está el secreto. Entonces, bueno, tengo el gusto de presentarles a Isidro Quirino. Él nos va a hablar sobre los cinco pasos de cómo él salió de la baja autoestima. Porque es una historia real, no es algo que se leyó en un libro y vinimos aquí a decirlo porque lo leímos de un libro, no, es que se vivió. Entonces, lo más lindo es la experiencia de poder vivirlo. ¿Cuál es la importancia de tener autoestima? Y... Gracias. Gracias.